Enamorado con Luna Lunita Aquí está nuevamente con sus temas, su alegría, su música, a una vacía, el maquillado Ay Luna, Luna, Lunita, dime qué deberé hacer Para decirle que le amo, que ya es todo mi querer Que cada día que pasa la paso pensando en ti Mi linda niña adorada comparece, te dé Que es un desierto mi vida, hace con la soledad Con un poquito de amor ese gran desierto florecerá Hay Luna, Luna, Lunita, tú que ilumina su paz Iluminale su alma para que me pueda amar Que es mi vida un universo en completa oscuridad Y su amor un sol inmenso que me la vendrá a alumbrar Que es un desierto mi vida, hace con la soledad Con un poquito de amor ese gran desierto florecerá Que es un desierto mi vida, hace con la soledad Con un poquito de amor ese gran desierto florecerá Sigue, sigue, sigue el favor Échale, échale Y no puede faltar para la toda la gente de la lucha de San Juan y Peca Mi amor, querido, allá por la cosa Ándale, primo Manuel Ándale, abuelo Y hasta allá a los amigos de la mega mega La que sí pega Y échale, compadre Ándale, Miguel Franco Es para ti, compadre Matamoros Porque sí pega Y mira como viene el grito Con este ritmo Ándale, grito Chale Oiga muchachos Así que vamos con el ingeniero Como para él, hombre Claro, claro, claro Estamos sorrientes Gracias por el apoyo Colegas y amigo Tito San Pedro El pasionero Que también se vino a bailar esta noche, compadre También le gusta el ritmo Ahí la escuchamos Que suene bonito Es un aplauso precioso Para el grupo enamorado En esta gran noche El grupo que le encanta el amor Y también despidiendo ya A los gigantes De producciones AGM El calamar electrónico Ulises Y sus teclados El pequeño gigante Marquitos el junior El compay de la cumbia Nelson Cancela Los gigantes de teclado De producciones AGM Así como dos grupos Y el grupo enamorado Sí señor ¿Cómo estamos por aquel rumbo Por aquel lado? Nombre con todo La verdad Pues este masivo Que presentamos aquí En los terrenos de la feria Tampico enamorado Llega a la parte final Y pues con este tema No les dice adiós Sino hasta la próxima Así es que a toda la gente Muchas gracias A nombre por aquí Bueno pues de todos Los grupos que estuvieron presentes A nombre de mi compañero José Martín Del Ángel Torres Mexicanísimo AGM A nombre de un servidor Marcos Bautista Estelares AGM Dos grandes programas De producciones AGM 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 AGM